Las rubias de New York Es como el cristal, la risa loca de Judy Es como el cantar de Humana Tía Curva mi soñar el dulce hechizo de Peggy Mira el azul, hondo como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de su boquita pintada Para que de muñeca del olvido y del placer Rigue su alegría como un cancabel Rubio cóctel que emborracha así es Mary Tu melena que es de plata quiero para mí Si el amor que Dios crecía solo dura un breve día Tiene el fuego de una brasa tu pasión Es como el cristal, la risa loca de Judy Es como el cantar de Humana Tía Curva mi soñar el dulce hechizo de Peggy Su melena azul, hondo como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de su boquita pintada Aquí las muñeca del olvido y del placer Rigue su alegría como un cacabel Rigue su alegría como un cacabel Rigue su alegría como un cacabel